¡Hola! ¿Qué tal, pingüinos? Aquí Pingui. Esta vez estoy empezando una nueva serie para ustedes en la cual vamos a jugar un juego que no es de computadora, no es basado en web. Esta vez es un juego de Wii U y se trata de Super Mario Maker. Es uno de mis juegos de Nintendo favoritos de estos últimos meses. Y ya estuve de hecho probándolo en las últimas ocasiones así que pensé que era un buen momento para empezar una serie sobre este juego. Entonces lo que vamos a hacer es el día de hoy empezar con crear una pista, un mapa, un nivel que es como el centro de este juego. Y ya posteriormente en los demás capítulos que hagamos vamos a ir jugando los niveles o... Pues sí, niveles, vamos a llamarles niveles de los demás. Entonces vamos a tocar en Make. Y esta es la pantalla principal de Super Mario Maker en la cual vamos a crear todos los niveles. Cada vez que iniciamos o hacemos clic en Make nos va a poner como un prototipo de nivel de ejemplo. Y podemos empezar a construir a partir de ahí o podemos borrarlo tocando en el cohete de la esquina inferior derecha hasta que se acabe la cuenta regresiva. Esto nos va a dejar con un nivel completamente en blanco y es a partir de aquí que vamos a empezar nuestro nivel. Ahora, para fines de este video voy a escoger... Ok, bueno, a lo mejor quienes ya conozcan el juego ya sabrán esto, pero lo comento para los que no. Podemos escoger distintos tipos de gráficos para nuestros niveles dependiendo de la época o el juego que escojamos. Podemos escoger gráficas tipo Super Mario Bros. que eran de los primeros juegos de Mario. Tenemos Super Mario Bros. 3. Super Mario World. Y el más nuevo que es New Super Mario Bros. U. Entonces, son todos estos los tipos de gráficas, pero el día de hoy creo que nos vamos a quedar con las gráficas de Super Mario Bros. para empezar. Y un clásico mundo en la superficie del mundo. Ok, entonces... ¿Por qué empezamos? ¿Por qué vamos a empezar? Tenemos en el lado izquierdo el inicio de la pista. En este bloque de aquí es donde siempre vamos a iniciar el nivel cuando lo empecemos. Así que a partir de aquí es donde empezamos a construir. Me voy a improvisar un nivel. El día de hoy vamos a procurar que quede lo mejor posible. Pero la realidad es que no tengo un plan exactamente de qué nivel hacer. Entonces, ¿por qué no empezamos con algo clásico y ponemos un poco más de estos ladrillos hacia adelante para dejar un espacio para caminar? Ok, y podemos empezar como de los primeros niveles de Mario a regalar algún artículo. En la parte de arriba se encuentra como nuestra paleta de artículos o... Pues sí, podríamos llamarlo así. En la cual podemos ir escogiendo los distintos elementos que queremos poner en nuestro nivel. Así que vamos a empezar con un honguito. Un honguito va a ser lo primero que vamos a regalar y lo vamos a poner en el bloque de la izquierda. Y en el otro vamos a poner únicamente una moneda. Esperen, creo que poner una moneda significa que salen muchas. No estoy seguro, ahorita lo vamos a probar. Y para vernos un poco clásicos, aquellos que conozcan el primer nivel de Super Mario Bros. Ubicarán que aquí viene por lo menos un Wumba. No recuerdo si es más de uno, pero por lo menos uno. Y entonces podemos seguir construyendo nuestro nivel. El día de hoy nos vamos a enfocar con lo más básico de este juego. Con los elementos básicos que tiene. Ya después iremos avanzando y vamos a utilizar varias de las cosas extras que hay disponibles para nosotros en este juego. Entonces, bueno, podemos poner una... Vamos a llamarlo un tubo. Y dentro de él pueden salir varias cosas. Cuando queremos señalar exactamente qué debe salir de él. Sencillamente tenemos que arrastrarlo hacia él. Entonces podemos arrastrar un Koopa. Creo que no en muchos juegos de Mario tenemos Koopas que salen de tubos. Pero no es ningún problema, lo vamos a hacer el día de hoy. De hecho, pues de eso se trata Super Mario Maker. De que hagamos nuestros niveles distintos a lo usual. Ok, ya tenemos aquí la primera parte de nuestro nivel. Y voy a empezar a crear algo un poco más interesante, como una caída. Vamos a tener que llegar hasta acá. Que no debe ser tan difícil. Oh, me equivoqué. Si tocamos el perrito de la esquina inferior derecha también podemos darle Undo y volver a hacer esas partes. Entonces, tenemos ya esa sección ahí. Y entonces... De hecho, podemos hacer clic en Play y probar si nuestras distancias están bien medidas o no. Y sí, de hecho está bastante fácil llegar hasta allá. Entonces yo creo que lo voy a recorrer un poco más a la derecha. Dos bloques ya está más difícil llegar. No sé si lo logré. Vamos a probar. Tampoco queremos que sea el nivel más fácil del mundo. Ok. Dos bloques ya empieza a ser un poco más interesante. Pero todavía no... Nada que no se pueda pasar. Vamos a poner un poco más de pista. ¿Y qué podemos hacer? Ok, hay que empezar a agregar enemigos. Hay que empezar a agregar un reto. Podemos agregar una pared de Wombas. Y incluso algún Koopa. Voy a agregar más piso. Algún Koopa al cual le podemos poner alas. Tenemos que arrastrarlas de aquí. Y dejarlas sobre él. Incluso podríamos ponerle alas al Womba de hasta abajo. De hasta abajo. Y van a volar todos los de arriba conforme vuele el de hasta abajo. Pasando estos enemigos podríamos ser un poco amables. Y colocar aquí... Solo uno. Una flor de fuego. Esa está en la... ¿Sí está? Sí. En la paleta número 2. Y nada más tenemos que arrastrarla hasta el bloque que acabamos de poner. Ok, hasta ahorita va bien el nivel. Pero creo que podríamos agregar un poco de acción en la parte de arriba. Porque hasta ahorita... Mario... Ups, me equivoqué de bloque. Mario no se despega del piso. Podríamos empezar con... Algunos bloques que... Ah, bueno. Ya llegamos de hecho a la meta. Pero creamos un nivel un poco más largo. Entonces vamos a hacer... Vamos a tocar la flecha de la bandera para moverla un poco a la derecha. Y ahora podemos empezar a probar un poco con estos niveles. Aquí podría haber un Koopa, pero esta vez lo quiero rojo. Entonces nada más lo tengo que sacudir y dejarlo ahí. Y vamos a probar poniendo otra plataforma igual. Esta vez con... ¿Qué será bueno? Uno volador. Tenemos que agregar un reto a esto. Evidentemente si caen... Pues... Morirían. No podemos hacerlo tan fácil. Y... ¿Qué es lo siguiente que podríamos hacer? Podríamos poner, por ejemplo... Eso es buena idea. Podríamos hacer que... Mario caiga hasta acá. Y podemos agregar uno de estos resortes. Como ven ahí. Y nada más tendríamos que... Ok. Algo que necesite brincar hasta allá. Ok. Antes de eso... Tiene que haber algo un poco más interesante. Voy a poner un Koopa... Verde volador. En el cual tengamos que saltar... Para llegar hasta acá. Espero que sí funcione así. Voy a recorrerlo todavía un poco más. Y entonces el objetivo va a ser saltar en este Koopa... Verde para llegar al lado de acá. Y aquí podríamos hacer... Vamos a recorrer esto más, más, más. Y aquí podríamos hacer una pared de ladrillo normal. A la cual tengamos que llegar. Ahora no sé exactamente cuánto salte Mario. Entonces voy a probar eso. Voy a activar aquí en la esquina inferior derecha... Este... Este pequeño Mario que nos va a marcar como la ruta. Uh-oh. Ok. Para empezar, no es ni suficientemente cerca. Y para continuar, este Koopa se cayó. Me imagino que tiene que ser rojo. No estoy seguro. Vamos a probar con uno rojo. A lo mejor el rojo no se cae al vacío. Y ahora tendremos que corregir un poco este asunto de acá. Vamos a poner una... Ok. Pues ahí ya llega Mario, pero está un poco forzado. Entonces voy a quitar una. Y lo voy a recorrer hacia la izquierda. Eso debería bastar. Vamos a probar. Vamos a agregar aquí un par de hileras más. Y podemos probar hasta donde llega. Sí, no hay problema. De hecho creo que debería subirlo un poco más. Se ve bastante fácil. Lo vamos a ver ahora. Pero me gustó que apareciera en esos árboles. Muy aleatorio eso entonces. Ahí está. Hay uno. Ok. Vamos a ver. Ok. Ya más que suficiente con eso. Y aquí podemos poner algún otro premio. Como un... Podemos poner una estrella. Eso me parece buena idea. Hay que meter una estrella aquí. Y luego hay que poner algo abajo donde utilicemos la estrella. Algo que valga la pena hacer que Mario saque esa estrella como alguna terrible invasión de enemigos que a fuerza requiera de una estrella para poder pasarlo. Bueno, vamos a poner aquí de nuevo un poco de suelo. Voy a borrar este que se me fue. Con una plataforma aquí para que vean que pueden bajar. Bueno, para ese tipo de cosas existe una flecha que debería estar por aquí. Y no la encuentro una flecha. ¿Ven la flecha? ¿Ven la flecha? Porque yo no veo... Aquí hay una. Claro. Entonces nada más hay que poner hacia abajo. Por si es que están confundidos y no alcanzan a ver el suelo desde arriba. Entonces una vez que llegamos abajo es cuando necesitamos hacer que valga la pena la estrella. Así que hay que poner enemigos como locos. Hay que poner tres ahí, dos ahí, algunos con alas. Algo que definitivamente haga que valga la pena tener una estrella. Ah, también tengo que poner un poco más de suelo. Oh, quiero recorrer un poco más la meta y... Ok, ahí va. Vamos a poner un par de cosas más. ¿Qué más podríamos poner? Podríamos incluso dejar una de estas cosas súper molestas aquí. Pero yo no sé si vaya a lanzarme martillos. Yo imagino que sí. Y... Incluso en lugar de esta... Sí, esa vamos a dejarla para otro momento. Podemos poner aquí unos de estos que lanzan martillos definitivamente. Vamos a recorrerlo un poco. Y voy a poner... Voy a ponerles una base. Ok, voy a recorrerla. Así. Entonces tienen una base y van a empezar a lanzar sus... Oh. Sus ladrillos. Vamos a bajarlos un poco. A lanzar sus ladrillos y... Digo... Estoy diciendo ladrillos, ¿verdad? Martillos deben ser. Ahorita lo vamos a ver. Y... Ok. Creo que ya con esto podríamos hacer... Vamos a poner un Wump arriba del Koopa. Sí. Ok. Y ya con esto podríamos decir que vale la pena... Que... Que tomemos la estrella. Entonces vamos a poner todavía dos Wumpas más con alas. Y... Pues es que llegando hasta acá todavía nos dura suficiente la estrella. Entonces no perdemos mucho con agregar algunos otros enemigos como... Esta... Esta flor. Incluso le podemos poner alas también. Y puede salir incluso de... De un tubo. Si dejamos presionado el gatillo izquierdo, podemos copiarlo. Y elevarlo un poco. Incluso esto podría ser buena idea. Podemos subir la... La... ¿Cómo se dice? La bandera. Voy a borrar aquí estas partes. Va a ser el último reto que tendrían que pasar. Y va a ser el de llegar a la meta... Oh oh. No. Llegar a la meta... Saltando en estas cosas. Ok. De hecho podríamos bajar esto un poco. O así. Ajá. Aunque está un poco grosero no dejar piso en esta última parte. Entonces puedo poner aquí una última zona de piso. Entonces esa estrella yo imagino que duraría suficiente como para que lleguemos al final de la pista sin ningún problema. Entonces una vez que ya tenemos una idea de cómo queremos nuestro nivel, podemos hacer clic en o presionar el botón menos y empezamos a jugarla desde cero. ¿Qué es lo que hay que hacer ahorita? ¿Qué es lo que hay que hacer ahorita? ¿Qué es lo que hay que hacer ahorita? Oh oh. No, 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 no. Nunca he sido particularmente bueno como pueden ver. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Esto me está costando más trabajo del que debería. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Esto es útil. Aquí también voy a tener que saltar sobre este amigo. ¡Ja! Aquí ya probamos que sí llegamos hasta acá. Oh oh. No agarré la estrella. Ven, ahora pasar por aquí va a ser... Ahora, ahora, ahora. Oh oh. Oh oh. Bueno, en realidad pasé, pero quiero morir para que vean... Para que lo veamos con la estrella. Porque de hecho no creo lograr llegar hasta el final sin ella. El problema que veo es que la estrella no se alcanza a ver realmente. Entonces podríamos ponerla abajo. Y que la agarren una vez que bajen. Podría ser una opción. Ok, vamos a jugarlo de nuevo y vamos a ver qué tal nos va esta vez. Presionamos el hongo. Ajá. Vamos de regreso. Hacemos este salto que... ¡Uy! Casi me mata. Yo quiero esto, evidentemente. Bien. Y aquí ya está un poco más claro. Oh oh. Que tenemos que agarrar la estrella. Ok, ya. Y ahora tenemos que llegar hasta acá sin... No sé por qué no salieron... Ahí están. Y aquí ya podemos llegar al final de nuestro nivel. Sin mayor problema. Definitivamente es un nivel de principiantes. Entonces, conforme vayamos avanzando esta serie. Voy a empezar a jugar niveles más difíciles. Y por ende voy a tener suficiente experiencia como para hacer niveles más difíciles. Ya tengo hechos varios. Entonces de ahí también voy a sacar algunas ideas. Y también quiero que me den todas las ideas posibles en los comentarios abajo. Para que las pueda ir implementando. Y... Y les voy a estar dando crédito en esta serie por las ideas que me den cuando hagamos los niveles. Usuario123 me dio esta idea y la acabo de poner en este nivel. Vamos a hacerlo así. Y entonces les voy a... Voy a... Voy a darle su... Su crédito en el video por las ideas que me den. Entonces, quiero saber... Auténticamente tengo ganas de saber qué opinan sobre esta serie. Y qué opinan sobre el giro que le estamos dando al canal. Qué opinan sobre el juego, sobre el video, sobre el comentario. Me gustaría leerlo en los comentarios abajo. Y como siempre les digo que voy a estar revisándoles, leyéndoles. Y contestándolos. Y bueno, creo que con eso llegamos al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si sí, por favor hagan clic en me gusta. En particular cuando estoy empezando una serie. También voy a medir un poco qué tanto les está gustando la serie. A partir de los likes o los me gusta que tengan. Entonces, si les gustó, por favor les pido que hagan clic en me gusta. Para yo saber exactamente qué es lo que les gusta. Bueno, creo que con eso llegamos al final del video. Recuerden suscribirse al canal para más... No puedo usar mi típica frase aquí, ¿verdad? Ok, para más trucos de códigos de Club Penguin. Pero para más Mario, para más Wii U, para más videojuegos que voy a estar trayendo para ustedes. Entonces, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.